El día de trabajo es de 10 horas, comenzando a las 6 de la mañana. Pero cuando hay mucho que hacer, comenzarás a las 2. Se trabajan los 7 días de la semana, pero tenés dos días libres al mes. Vas a usar un machete, pero si te cortas... La finca no asume ninguna responsabilidad. Y si alguien te pregunta, vos no trabajas para nosotros. ¿Está claro? Gracias por ver el video.